Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Para seguir con la secuencia de los videotutoriales que estamos haciendo de lógica y aritmética binaria, siendo el martes 23 de marzo del 2021, pues seguimos con esta secuencia de transmisión que estamos generando para poder entender bien conceptualmente y en la habilidad qué es la lógica binaria y exactamente cómo es el complemento a dos y cómo hacer números negativos, cómo simbolizar números negativos en un sistema numérico binario. Para eso he trabajado los siguientes ejemplos, los traigo a colación. Entonces, vamos a traer unos ejemplos que constan de 1, el 5 en decimal, los estaban trabajando en un ejercicio anterior, 10 en decimal, el 2 en decimal, el 8 en decimal, el 17 en decimal y el 124 en decimal. Son los números que vamos a trabajar para ahorita. Y esto confirmo, 5, 10, 2, 8, 17 y 124 en decimal. Ahora, el 5 en binario es el 00001010. El 2 en binario es el 00001010. El 8 en binario 00001000. Y 17 000010001. Cabe aclarar que en este momento estamos trabajando estamos trabajando elementos que están compuestos de dos medias palabras, es decir, una palabra. Estamos trabajando elementos que trabajan a una palabra, es decir, tienen en total 8 bits. Están compuestos de 8 bits. Desde B0 hasta, desde B0 hasta B7. B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Tenemos ahí dos medias palabras, es decir, una palabra en total. ¿Vale? De todo esto. Bueno, entonces, ya los convertimos a binario. De binario vamos a pasarlos a un sistema, ¿sí? Que va a ser complemento a 1. Vamos a trabajarlos a complemento a 1. Para trabajarlos a complemento a 1, ¿qué vamos a hacer? Como estén en binario, se tienen que invertir. Es decir, los que estaban en ceros pasan a 1 y los que estaban en 1 pasan a 0. Voy a trabajar el 5 en decimal que en binario nos dio, ¿cuál? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Al intercambiar este, este 1 pasa a 0. Este 1 pasa a 0. Este 0 pasa a 1. Este 0 pasaría a 1. Este 0 pasaría a 1. Este 0 pasaría a 1. Y este 0 pasa a 1. Se intercambian, ¿sí? Si estaban en ceros pasan a 1. Si estaban en 1 pasan a ceros. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Y acá terminamos de 1 a 0. Se intercambian. ¿Listo? Si ya entendemos el complemento a 1, que hicimos un video solamente para explicar esto, nos vamos con el complemento a 2. ¿Qué hacemos con el complemento a 2? Le vamos a sumar 1 al complemento a 1. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Tenemos la palabra, ¿sí? Que está compuesta a complemento a 1 de 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Esta palabrita la vamos a colocar acá, igualita, a complemento a 2. Y le sumamos 1. Y le vamos a sumar 1. Si estaba compuesta de una palabra, entonces debe tener en total 8 bits. Si estaba compuesta de media palabra, deberían ser 4 bits. En este momento tenemos una palabra, son 8 bits. Entonces, vamos a sumarle 1. ¿Listo? Voy a arrancar con el 5. Sumándole 1 me haría 0 más 1 da 1. 1 más 0 da 1. 0 más 0 nos da 0. 1 más 0 nos da 1. 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 Y 1 más 0 nos da 1. ¿Listo? Ahora voy con el segundo ejemplo, el 2. 2, hablemos del 2. El 2 es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Para trabajar el 2, entonces, lo convierto a complemento, ¿qué? A 1. Todos en 1. El, acá, este que estaba en 1, se pasa a 0. Y el otro, quedaría en 1. ¿Listo? Ya tengo esto a complemento 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a trabajar a complemento a 2, esta palabra. Ahora, entonces, ¿qué hago? Sé que son 8 bits que está compuesto. Es una palabra. Listo. Entonces, la coloco acá. Tal cual, tal cual. Le cojo y la coloco aquí. Igualita. Ahí. Y le sumo el 1. Entonces, le sumo 1. ¿Cómo empezamos? Empezamos a arrancar. 1 más 1 da 0. Y llevamos 1. 1 más 1, 0. Y llevamos 1. 1 más 0 nos da 0. Y 0 más 0 nos da... Uy, hombre, acá la embarré. 1 más 0 no nos da 0, nos da 1. 1 más 0 nos da 1. Y 1 más 0 nos da 1. ¿Vale? Ahora este. 1 más 0 nos da 1. 0 más 0 nos da 0. 1 más 0 nos da 1. 1 más 0 nos da 1. 1 más 0 nos da 1. Y 1 más 0 nos da 1. ¿Vale? allí está convertido a complemento a 2 el cual el 2, este 2 que tenemos por aquí, ya está convertido ahora vámonos a trabajar otro número, por ahí abajo tenemos un numerito un poquito más grande vamos a trabajar el 124 124 es 0 1, 1, 1 1, 1, 0, 0 al trabajarlo a complemento a 1 se invierte todo, entonces miren la secuencia, 0 a 1 después siguen 4, 1, entonces serían 4 ceros convertidos, 1, 2, 3 4 son 5, 1, 2 3, 4, 5, 1 se convierte en 5, 1 a 0 y después siguen 2 ceros que se convierten y que harían en 1 listo, ha convertido ya esto a complemento a 1 lo convertimos ya a complemento a 1, ahora cojo tal cual el número y le sumo 1 y voy y le sumo 1 a ese número, listo a ese número le sumamos 1 entonces empezamos a desarrollar este ejercicio 1 más 1 da 0 y llevo 1 1 más 1 nos da cuánto? 1 más 1 nos da 0 pero llevamos aquí 1 y 0 más 0 nos da 0 listo, esta era una lleva que quedó como una B 1 más 0 nos da 1 nos da 1 acá va un 1 y 1 más 0 nos da 1 0 más 0 nos da 0 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 y 1 más 0 nos da 1 listo? ya queda explicado este que es de 124 hicimos 124 vamos a trabajar cada uno de ellos para hacer un ejercicio rápido este ahora vámonos con el 10 para trabajar el 10 se convierte a su número binario 0 0 0 0 1 0 1 0 y de este se pasa a complemento a 1 se invierte entonces venían cuántos ceros 4 ceros quedan 4 unos después llega un 1 queda convertido a 0 llega un 0 queda convertido a un 1 y después el 10 queda convertido a 0 1 listo? allá tenemos convertidos nuestro sistema binario que indicaba cuál era el 10 lo tenemos convertido a un sistema de complemento a 1 complemento a 1 listo? nos sale este ya ahora como ya está convertido a complemento a 1 ¿qué vamos a hacer? sumarle 1 cojo el mismo numerito lo coloco acá y le sumo 1 y le sumo 1 ah, empecemos a ver cómo es el cuento cómo nos va a dar acá 1 más 1 nos da 0 pero llevo 1 1 más 0 me da 1 aquí más 0 me da 1 ahí vamos en 1 listo 1 más 0 me da 1 0 0 más 0 me da 0 1 más 0 me da 1 1 más 0 me da 1 1 más 0 me da 1 y 1 más 0 me da 1 complemento a 2 de ese numerito que estamos trabajando que era el 10 listo? hagamos otro ejemplo rápidamente vámonos con el 8 el 8 es 0 0 0 1 0 0 0 o sea serían puros unos con excepto este que este se convierte a 1 listo? para complemento a 1 ahora a complemento a 2 que voy a hacer este lo viene por aquí y le sumo 1 y le sumamos 1 bien ¿qué vamos a hacer ahora? sumarlo 1 más 1 ¿cuánto nos da? 0 y llevamos 1 1 más 1 nos da 0 y llevamos 1 ¿listo? 1 más 1 nos da 0 más 0 0 y acá llevamos 1 1 más 0 nos da 1 más 0 nos da 1 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 y 1 más 0 nos da 1 yo recomiendo que tengan mucho cuidado con las llevas es importante tener cuidado con las llevas ¿sí? vuelvo a confirmar 1 más 1 nos da 0 y llevamos 1 ojo con esas llevas 1 más 1 nos da 0 más 0 pero llevamos 1 1 más 1 da 0 ¿cierto? y llevaba por aquí 1 más 0 0 y este 1 que está por aquí se suma a este 0 da 1 más 0 da 1 ojo con las llevas despide el favor tengan cuidado con las llevas son súper importantes ¿listo? bueno ya hicimos ese ejercicio vámonos con el 17 entonces para el 17 ¿qué voy a hacer? acá tenemos el 17 y en el 17 es 0 0 0 1 0 0 0 1 eso lo convierto a complemento 1 invierto todo vienen 3 ceros 3 unos viene después un 1 que se convierte a 0 vienen 3 ceros que se convierten a 3 unos y el 1 se convierte a 0 ya lo cometimos a complemento 1 listo complemento 1 está hecho ahora ahora ya está hecho esto ahora que vamos a trabajar vamos a trabajar este a sumarle 1 a ese número para llevarlo a complemento a 2 este lo vamos a trabajar aquí a complemento a 2 a ver qué nos pasa listo entonces este número vamos a trabajarlo sumándole 1 para llevarlo a complemento a 2 ¿quién? el 17 le sumo 1 vamos a sumarle 1 listo hagámoslo a ver entonces viene con rojo 0 más 1 da 1 1 más 0 da 1 1 más 0 da 1 1 más 0 da 1 0 más 0 da 0 1 más 0 da 1 1 más 0 da 1 y 1 más 0 da 1 a complemento a 2 hemos convertido el 17 listo ya tenemos aquí el 17 ahora sí ya puedo seguir con la secuencia para llegar al nombre del tablero que eran números negativos en binario entonces este 17 lo voy a trabajar en este ejemplito y lo voy a llevar al siguiente tablero ¿sí? acuérdense era 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 lo voy a copiar control C lo voy a poner en el siguiente tablero acá miren si notan es este mismo número no se ha cambiado en nada mirenlo ahí es el mismo número listo es el mismo número está complemento a 2 como yo quiero a 5 restarle 17 ya voy a empezar a trabajar números negativos en binario entonces para esto al número que está en positivo le voy a restar el número ¿sí? más grande que sería 17 17 es más grande que 5 ¿sí? entonces este lo convierto a complemento a 2 pero para que pueda simbolizarlo como número binario negativo ¿listo? en este momento vamos a sumar estos dos elementos vamos a sumar estos dos entonces los vamos a sumar ya para hacer esa resta uno más uno nos da cero y llevamos una ¿listo? a ver dime en un momento acá tuve un problema con mi jamboard lo cerré cerré el jamboard vamos abriendo y vamos otra vez trabajando ¿no? y va en este ¿listo? este era para que no hayan dudas de que se está haciendo algo mírenlo este es el número 11101110 es este control C ¿sí? que es 17 y lo paso aquí es este ya este le sumé ¿sí? ah no ¿qué es este? ¿qué es este? ¿qué es este? ya este ¿sí? le estoy sumando el 5 el 5 que queríamos por ahí este entonces empezamos a sumar con color rojito empezamos a sumar con color rojito por acá ya hice esta uno más uno da cero y no me colocó la lleva ¿sí? cuando se hizo este ahí hay una lleva uno más uno me da cero y llevo uno uno más cero me da uno más uno me da cero y llevo uno uno más uno me da cero y llevo uno más uno me da uno acá uno más cero me da uno más uno me da cero y llevo una y llevo una a derecha lleva uno más cero uno más cero uno acá voy siguiente cero más uno me da uno cero más uno me da uno cero más uno me da una listón ahí ya tengo mi número trabajado en pues en un sistema para que me indique que hay un número negativo que el número es negativo si tú restas cinco menos diecisiete te va a dar menos doce normalmente nos daría menos doce entonces ¿cómo vamos a poder entender ese sistema? miren el último bit que se está trabajando el que tiene más peso significativo el que tiene más peso significativo como está en uno me indica que es un número negativo como está en uno yo voy acá miro y es este bit me va a decir si son números positivos y negativos como es un uno yo sé que es el número que se está trabajando va a ser negativo de ahí para allá empiezo a tomar los otros números dígitos y si lo quiero convertir a un sistema decimal pues tengo que empezar a trabajar esto en las potencias de dos a la n a la casa que sea al caso que sea por ejemplo para este caso veamos para este caso entonces empecemos con este caso ¿vale? ese primer cero que tiene el menos peso significativo ¿cierto? sería quien ese cero que tiene el menos peso significativo este señor este cero sería dos a la que? dos a la uno dos no sería dos a la cero sería dos a la cero pero como está en cero no se toma el siguiente este sería dos a la uno como está en cero no se toma el siguiente es dos a la dos ese sí se toma porque está en uno ese sí lo tomamos porque está en uno listo entonces dos este es dos a la cero dos a la uno dos a la dos lo tomo dos a la dos volví a cerrar el tablero el botoncito del mouse tiene varios botones el mouse entonces toque ese botón sin culpa y ahí se me va entonces dos a la cero dos a la uno siguiente dos a la dos sí dos a la dos y se lo tomó dos por dos da cuatro ah miren los cuatro dos a la cinco es este este sería dos a la cinco no se toma está en cero no se toma siguiente dos a la cero dos a la uno dos a la dos dos a la tres este era dos a la tres no se toma el siguiente es dos a la cuatro dos a la cuatro si se toma dieciséis siguiente dos a la cinco está en uno si se toma siguiente dos a la seis está en uno si se toma listo entonces vamos a tomar cuáles vamos a señalar los que tomamos vamos a tomar dos a la dos dos a la cuatro dos a la cinco y dos a la seis hay que tener en cuenta prestar atención con este penúltimo porque el último me indica el bit de signo si es positivo o negativo y el penúltimo o sea el penúltimo me indicaría ¿cierto? cuánto hay que restarle a toda esa suma que hacemos dos a la dos es cuatro dos a la cuatro va a ser dieciséis dos a la cinco va a ser treinta y dos eso lo sumo me da cincuenta y dos lo sumo y me da cincuenta y dos ahora resto dos a la seis que ese es negativo porque es el pen el penúltimo el último nos da la indicación si es positivo o negativo y como es un número negativo el penúltimo se le tiene que restar le restamos sesenta y cuatro cincuenta y dos menos sesenta y cuatro da menos doce eso pues es yo creo que ya en sí el tutorial que se está mencionando en este momento para poder hallar y trabajar números negativos en binario finalizamos esta grabación muchas gracias 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 Gracias.